Policías federales que no quieren incorporarse a la Guardia Nacional bloquean inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la altura de la Terminal 1. Colmantas que critican al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, los elementos inconformes piden que se les dé una indemnización justa y conforme a la ley. Solo así retirarán el bloqueo. Los policías además exigen solución a los riesgos de trabajo, garantía a la pensión de esposas, viudas y huérfanos, pago de cuota diaria por operatividad, respeto a los derechos laborales, transparencia total, entre otras peticiones. Por dicha razón fueron desplegados elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a fin de resguardar la periferia del aeropuerto. Ante el bloqueo en circuito interior, las personas que deban llegar al aeropuerto pueden utilizar como alternativa las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro en las estaciones Hangares y Terminal Aérea de la Línea 5. ¡A cuántos! ¡A cuántos! ¡A mil!